Día, buenas tardes, buenas noches, me sobran. Pero yo hay una cosa que no he mirado, que la voy a mirar, que son las listas, pero no sé dónde están, estarán variables. Ah, mira, aquí está, crear una lista. Entonces, el nombre de la lista, para que no tengan que meter los números y sea muy pesado, vamos a meter la lista antes, ¿vale? ¿Cómo se llama la lista? ¿Qué predicimos? ¿Temperatura, lluvia? Venga, lluvia, por ejemplo. Pero yo os digo que los sucesos meteorológicos, tú lo que das es una predicción y estás sujeta a fallos. Puede pasar algo, tú normalmente, tú dices, si yo cruzo una calle, llego al otro lado, pero si hay un accidente meteorológico en este caso, si yo voy a cruzar y paso un coche corriendo y no me vi y me atropella, pues ya todas las predicciones que yo haga no valen de nada. Entonces, el tiempo es aleatorio, tiene parte de aleatorio. Que no saben lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que ha pasado. No saben lo que va a pasar. Venga, ¿cómo se agregan elementos a la lista? Aquí, ¿no? Ya no, aquí, pero si yo quiero... No, sí, no, no, no. Que yo quiero rellenarla para que esté rellena ya, para que no tenga que meter los datos ustedes. Qué un rollo, ahora tengo que meter cinco números. Bueno, venga, ya está. Si tenemos que meter los números, tenemos que meter los números. Yo era por simplificar. Eventos. Venga, le hace clic en la banderita. Para que no os tire media hora, vamos a hacer tres números, ya está. Con tres números a mí me vale. Podemos hacerlo. Y una vez le cambia el número, ya está. Repetí tres veces. Entonces, ¿puedo hacer que te pregunte el número y lo metas en la lista? Sí, ¿no? Pregunta. ¿Lluvia hace tres días? No. Voy a poner lluvia. Ya está, te pregunto lluvia, lluvia, lluvia. Y ahora la lista. Añadir. Añadir. No quiero que os coje un ratón. Ni un gato, nada. Entonces, eso te lo pregunto tres veces. Lo voy a probar porque yo esto es la primera vez que lo hago. Lluvia. Cuatro. Lluvia, ah, mira. Cinco. Y lluvia, seis. Vale. Ya tengo la lista llena. Ya os digo, si queréis meter cien datos, metemos cien datos. ¿Qué va a ser más simple en el segundo trimestre cuando hagamos otras cosas? Que los datos no los vamos a meter nosotros. Vamos a coger los datos de base de datos y entonces ya nos hace falta meter datos. Lluvia, en este, pone el año pasado la lista. Y ella va ahí cogiendo los datos y va a hacer la cuenta. Mucho más fácil que esto. Esto es un rollo meter los datos. Ahora, ¿cómo hago la media de tres números? ¿Lo tengo que explicar o no? Se suma y se dividen entre tres. Se suma y se dividen entre tres. Gracias. Ahí lo tengo que discutir con un alumno. ¿Por qué no hablaban en clase? Dice, es que yo no quiero hablar porque... Digo, es que si habla ayuda. A lo mejor nadie lo sabe. Es que me da vergüenza. Pero qué vergüenza. Qué vergüenza. Si te equivocas, vergüenza en no hablar. María, por favor, por la que eres mi madre, levanta la cabeza y pon una postura correcta. Yo también me quiero dormir. Yo tampoco, aunque os parezca mentira, yo tampoco quiero estar aquí. Yo prefiero estar en mi casa con mi perra y los dos. Pero no, hay que venir. Ya que estoy aquí, voy a intentar hacerlo bien. La media. Vamos a ver. Tengo que sumar los tres números, ¿no? ¿Y dónde lo meto? Miguel, ¿dónde lo meto? Bien. Habláis más que lo de vasilerato. A mí... Creo una variable que se va a llamar... ¿Qué tengo que hacer con los números? ¿Qué operación? Pues le voy a llamar suma, ¿no? Porque tengo que sumar los tres. Para no tener que hacer dos veces lo mismo, voy a hacer una cosa. Sumar a... suma el número que lo haya metido. Tienes un parte por eso. No sé cómo lo voy a escribir, pero tienes un parte. Ahora, no sé lo que has hecho, pero yo ahora me preocupo de... Me preocupo... Dale, que estoy explicando. Cállate. Ahora voy a... Voy a ver si esto funciona, ¿vale? No es exactamente lo que quería hacer, pero bueno. Voy a ver si me hace la suma bien, y si me hace la suma bien, ya está hecho, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí. En algún lado le tengo que decir que vale cero al principio, porque si no, no sabe lo que vale. A ver si funciona. Lluvia. Cuatro. Ah, mal. Me tiene que decir... ¿Tengo que borrar también la lista? Ah, pues muy mal. Normalmente, los programas, cuando tú ejecutas algo, te lo borra todo. Eliminar todos de lluvia. Venga. Cuatro. Cinco. Seis. Está bien, ¿no? Suma quince. Y lo que me tiene que decir es yo soy un maniático con estas cosas. Voy a crear una variable que se llame media. Y la media va a ser... ¿Cuánto es la media? Matemática, ¿dónde está? Operadores. Dividir. Suma. Partido tres. Sí, porque lo he hecho con tres. Decir. Medio. ¿Qué es mejor? ¿Que meta más números o que meta menos números? ¿Qué es mejor? ¿Que te dé más billetes o menos billetes? Bueno, depende del billete. Porque te doy billetes de cinco euros y te doy de cien, no es lo mismo. Pero, cuanto más datos tenga del pasado, más probable es que acierte. ¿Vale? Entonces aquí, con tres datos, bueno, me puedo hacer una idea, pero va a ser regular. Yo os digo que en el segundo trimestre cogeremos datos de la EMED, que hay, eso lo puedes coger. Lluvenes te pone los últimos cien años. Bueno, los últimos cien años no, pero los últimos diez sí. ¿Vale? Y vamos a predecir cómo va a ir el tiempo este año. Más o menos, ya os digo que puede llegar una dana y entonces ya todo lo que tú hayas predicho no funciona. ¿Vale? Pero igual que si puedes estar cortando el pan y te puedes cortar. Bueno, pues esto calcula la media. Suma los números, he hecho un bucle, pregunto a los números, he hecho una variable acumulador, ¿qué es eso? Y ya está. Cuando os ponga la prueba, que no puedo poner exámenes, pero prueba así, pues pondré algo parecido. Pero yo no pongo nada muy distinto, es lo mismo, pero cambiándole cuatro nombres. Sí pongo un ejercicio, algo distinto para la gente que quiera sacar un 10. Pero para probar es lo mismo, cambiando cuatro nombres. Así que yo me lo aprendería. Vamos, yo me lo aprendería, yo me aprendía las cosas no por nada, porque me lo dijeron, sino porque yo soy un máquina y me lo tengo que aprender todo. Pero cada uno tiene una actitud.